¡Suscríbete al canal! Con mi vida tú te vas y luego vienes Yo no sé qué tienes tú pero a la vez yo pienso que no me convienes A veces trato de buscar una salida rápida tú me detienes Así de loco tú me quieres Pero soy un loco por ti Tú no sabes lo que es por dentro yo siento por ti